Porque tenéis casta y coraje Y más corazón El Sevilla Fútbol Club Femenino también es exigente El Sevilla Femenino también es ambicioso El Femenino también es competitivo Sois campeones de Liga Y se ha hecho una temporada brillante Eliminasteis al San Ignacio Merecéis estar en primera Estamos con vosotras Dicen que nunca se rinden ¡A por ellas! ¡A por ellas! ¡A por ellas! Que el domingo a las once y media Vuelen banderas y suenen palmas Que nadie podrá imitar